Muy buenos días, les doy la más breve denuncia a la Junta de Declaraciones de la Estación Pública Nacional ADQ-LPN 001-2022 para la adquisición de una pavimentadora para obras públicas, en el que se lleva a cabo el día de hoy, 11 de octubre de 2022 y para lo cual le damos a nuestro secretario técnico que tome esta asistencia. Ciudadana Ismael Yolanda García Gómez, Ciudadano Edgar González Flores, Ciudadana Erika Pérez Gómez, Ciudadana María Agaceli Gómez Díaz Sánchez, Ciudadano Roberto González Martínez, Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, Ciudadano José de Jesús Minoso Flores, Ciudadano José Isabel Sánchez Navarro, Ciudadano Héctor Gómez Martínez, Ciudadano José de Jesús Minos Flores, Ciudadano José de Jesús Minos Flores, Ciudadano Luis Hélène St. No se recibieron preguntas al correo institucional como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Contras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatoria, recibiendo solamente el interés de participar por parte de las empresas Fortex, Mocinaria y Equipos S.A.B.C.B. y Traxa S.A.B.I.B.C.B. Por lo cual le pido al ciudadano Leonardo que si nos hace el favor de explorarnos, le piden la recepción mientras elabora el acto. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, pues estando realizada el acta, procederá a lectura de la misma para que se le dé valorizar esta junta aclaratoria de la Administración Pública Nacional ADQ-LPN-001-2022 para la adquisición de una pavimentadora para la dependencia de otras públicas. Siendo las 9.52 horas de día 11 de octubre del año 2022, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveduría de Guadalajara de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Guadalajara de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agradación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios de la Administración Pública Nacional ADQ-LPN-001-2022 para la adquisición de una pavimentadora para obras públicas. Estando presentes los servidores públicos e integrantes de la Comunidad de Adquisiciones, servidora ciudadana de Moñuelán García Gómez, regidora ciudadana de González Flores, jefe de personal en representación de la Oficial Mayor, ciudadana Erika Pérez González, Erika Pérez Gómez Correcto, en representación del director de la Comunicación Económica, ciudadana María Araceli Lomégui Sánchez, en representación del jefe de Desarrollo Rural, ciudadano Rigoberto González, tierra síndico municipal, ciudadano Víctor Manuel, Maciel Paglia, presidente del Colegio de Policía y Ingenieros Civiles de Jalisco, ciudadano José Jesús Reynoso Flores, presidente de la suma de la localidad de Paritlán, ciudadano José Isabel Sánchez Navarro, bien representación del titular del gobierno interno de control, y ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Provincería Municipal, así como el invitado, ciudadano José Luis Serna Torres, gerente del gabinete. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisición, la reglada María Araceli Lomégui Sánchez, quien concedió uso de la voz al secretario técnico Héctor Gómez Martín, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas del correo institucional, como se estipula en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compra Gubernamentales en Agenaciones y Controlaciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatorias, recibiendo solamente el interés de participar por parte de las empresas Fortex Maquinaria y Equipos SACB, y asistiendo a la reunión del representante de TRAXA, S-A-P-I-D-C-B, y Leonel Cárdenas, sin presentar preguntas. Siendo las 10.15 horas del día 11 de octubre de 2022, se dio por terminada la Junta Aclaratoria cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la Listación Pública Nacional, ADQL-PN-001-2002, asentando que los interesados podrán presentar sus propuestas el próximo miércoles 19 del año en curso, en los puntos de las 9.30 horas, en las instalaciones de la sala de puntos ubicada en la avenida Matamoros, número 214, local 7, con un acento de Tocatlá, número 214, y pues si están de acuerdo con ello, pues se pide la firma de participantes, que en ella interviene, pasamos esta mesa del comité de decisiones, para lo cual, después de levantar sus manos, están de acuerdo para autorizar la redacción, manifiestan levantar sus manos, se aprobó la unanimidad, pasamos a firmar el acta. Loaño de la Junta Aclaratoria Quiero ver que es el plan de observar de la Junta Aclaratoria. Así que reconoce bien. Gracias. 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 Gracias.